Música Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal Hoy no os traigo vlog, os traigo un haul con todas las cosas que me he comprado en España y que me he traído de España a Estados Unidos después de mis vacaciones muchas cosas las tenía en mi lista porque las necesitaba o porque las prefiero comprar allí otras muchas ni las necesitaba ni nada pero me las compré porque igual que aquí tengo tentaciones cuando voy a tiendas allí igual o más porque los precios allí me parecen mucho más bajos que aquí entonces estoy tentada todo el día y nada, son bastantes cositas todo esto que tengo aquí mucha ropa muchas cosas son ropa, otras cosas son de comer otras cosas son, bueno, vamos a empezar para que lo veáis porque si no me enrollo voy a empezar con esto que tengo aquí pero básicamente porque ya os lo enseñé en el vlog entonces así ya lo quitamos de en medio y pasamos a lo que no sabéis lo primero que me compré bueno, lo primero que os voy a enseñar, no es lo primero que me compré son estas fundas de almohada solo las fundas, eh, las almohadas que las tenía puestas en la cama estas fundas de almohada tan monas como estas florecitas azules o grises que veis aquí son de algodón de percal me encantaron y las compré en Zara Home ay, os voy a decir el modelo que tengo el cartoncito y lo guardé para enseñaroslo ay, que tonta guardé el cartoncito para enseñaroslo pero no pone nada del modelo, claro bueno, os dejaré ahora en pantalla el artículo el número del artículo por si lo queréis mirar pero bueno, estaba en rebajas, valía 20 y me costó 13 euros esto es una cosa que yo he aprendido de mi madre como casi todo lo que sé en relación a la casa soy bastante copiona y mi madre lo que hace muchas veces aparte de que siempre le gusta a Zara Home aprovecha las rebajas, por ejemplo porque a ella le gusta mucho cambiar de fundas de almohada las tiene tanto para dormir como para decorar entonces siempre aprovecha rebajas sobre todo para mirar porque siempre venden pares de fundas de almohadas están bastante bien de precio total, que yo dije mamá, tenemos que ir y solo había estas que me pegaran con mis fundas con mis sábanas blancas y estas son las que me cogí ya que estamos con Zara Home os enseño esto que no lo he comprado yo me lo compró mi madre para navidades pero es lo que pasa cuando vives en otro continente cuando te vas a América a vivir en medio de una pandemia no te llegan todos los regalos a tiempo entonces me compró varias cositas que ahora os enseñaré una de las cositas que me compró porque sabía que me gustaba era este trapito decorativo porque este yo no lo uso para nada de Zara Home que es monísimo con todos los cepillos colgados me parece súper precioso como en este color de algodón como marroncito claro orgánico no sé me parece ideal y también las que seáis muy de fijaros ya lo tengo en realidad colgado en la cocina que ya lo debisteis ver en el blog anterior y de este sí que no sé pero si ponéis yo que sé trapos o cepillos a lo mejor os salen sé que ya lleva meses porque esto es de navidad pero igual todavía lo tenéis otra cosita que me ha dado mi madre esto no lo pensó comprármelo para mí pero es una cosa que se compró ella no le gustó no le quedaba bien o no sé cuál era el caso y me lo regaló es esta sudadera simplemente que sudaderas siempre va a bien tener y yo soy muy fan de las sudaderas es afelpadita por dentro es decir que no es una de veranito ni nada y no sé qué pone aquí compasión como que eres muy compasivo y nada de un color así como del mismo color del trapo como de este color algodón orgánico marrón claro beige como le queráis llamar y esto es de Divided del H&M otra cosita que tengo por aquí que me compró mi madre también para navidades es un pijama en este caso esto es de Woman's Secret y es un pijama de invierno un poco con colores navideños esta es la camiseta que pone Better Together como mejor juntos de manguita larga así rojito viene a conjunto con su pantalón de estos de cuadros nunca he tenido un pantalón de estos de cuadros así como navideño que tiene gomita en la cintura y es muy mono es así como con cuadritos y tiene como una línea dorada que brilla un poquito así como un poco festivo y lo único que no tiene puñitos abajo y me venía largo y también he aprovechado estando allí para que me lo arreglaran me arreglaran el bajo ahora lo que queda son cosas que sí me he comprado yo os repito tentada por los precios europeos o españoles porque aquí todo es bueno aquí una camisa normal y corriente en el Zara te vale 80 dólares mientras que allí te vale 30 entonces yo iba como uuuh que barato me acuerdo que fuimos un día a comprar Lidl que ya es un súper como más económico total que dice ay no sé cuánto valía como para pagar con tarjeta o en efectivo y me preguntó así como quien pregunta al aire porque yo tampoco lo sabía ay no me acuerdo cuánto valía el jabón y le digo no sé unos 50 céntimos unos 50 céntimos o así y nos reíamos porque yo lo decía en plan broma en comparación todo es más barato en fin eso entonces todo esto que queda ahora me lo he comprado yo me compré algunas sudaderitas pero que no son tan afelfadas como la de mi madre más así tipo de verano más finitas y estas me las compré me lo compré todo en un mango que hay en Rambla Cataluña en Barcelona pero que es un mango como todo para gente joven o para niños adolescentes y yo como soy bajita y así muchas cosas me iban bien entonces me cogí varias sudaderitas que me parecieron monas esta es la primera en este azul claro que es precioso súper veraniego súper no sé estos azulitos rositas y así a mí me encantan y no tengo mucha ropa pues eso este es de mango que pone Lake Louise y lo que es bastante de comedia es que Nick buscó Lake Louise porque pone que está en United States y Lake Louise está en Canadá pero bueno pequeños errores que se cometen oye en la vida otra sudadera que me cogí en el mismo sitio el mismo día también en este mango que os digo es esta ahora me han dado por el tie dye sabéis que tengo ese otro monito de H&M que es un poco tie dye pues me cogí esta en rosa me encantan estos colores creo que es bastante favorecedor el color creo que a mí en rosa me hace me queda bien y me hace morena me dijo Nick ayer y nada pues esto ah y esto me lo compré con a conjunto con sus pantalones cortos es verdad que dices y además es con gomita son súper cómodos es verdad que dices cuando me voy a poner una sudadera con pantalones cortos alguna ocasión se puede dar pero bueno también por separado obviamente es como más me lo pongo esto con una camiseta blanca o lo que sea y esto pues como sudadera mismo día y mismo sitio también me cogí esta camiseta no me compro muchas camisetas y luego es verdad que es como que no me emocionan demasiado las camisetas pero necesitaba y más una blanca es un básico de hecho esta me la pongo a veces también con este pantalón porque no hace falta que sea rosa o blanco aunque tenga azul queda bien igual y bueno y es esta camiseta que es así como cortita es un poco cortita y pone disconnect to connect que yo en ese momento me sentía muy identificado con esa frase porque de verdad que he desconectado tanto de todo y he conectado tanto con lo que es importante en la vida la familia la salud estar con los tuyos es lo que al final te va a quedar entonces nada ahora me he puesto filosófica esta es la camiseta todo es de mango todavía y eso es todo lo que compré en mango es que fuimos un día a Barcelona con mis primos mis tías Nick todo quisqui y no se como pero no salimos de paseo de gracia rambla a Cataluña ni siquiera bajamos a plaza Cataluña fíjate que no fui a plaza Cataluña no fui a la rambla no fui a portal de la anja no fui a la catedral no fui a ver nada de eso solo fui un día a Barcelona no, fui dos días a Barcelona pero solo uno como de tiendas y así y nos quedamos en esa zona y eso si no parábamos de entrar de una tienda a otra de una tienda a otra de una tienda a otra horrible bueno horrible pero yo lo disfruté luego fuimos a esta es la de Oisho Oisho es una de mis tiendas favoritas para pijamas pero esta vez no me compré pijamas me compré ropa interior y me compré este pantalón no sé si sabéis que yo tengo si me conocéis un poco mi ropa sabéis que tengo como un pantalón así como de lino marroncito claro que se parece mucho a este porque es de la misma tienda pero de hace años que me lo pongo mucho y queda muy bien es como queda muy bien y súper cómodo y estando en la tienda vi estos colgados estaba en este en gris y no sé qué otro color y digo ay mamá porque lo llevaba puesto justo el marrón digo mírame si es de aquí y dice sí sí es de Oisho digo pues me cojo el azul porque era el único color que me gustaba de los que tenían en tienda digo me cojo el azul seguro porque es que es un pantalón tan cómodo y tan de esto que ya está lo único que he notado es que el que yo tengo marrón es más largo y este es un poco más corto y más ancho de todas las formas muy contenta con mi compra y luego en Oisho de ropa interior que os decía aparte de comprarme un paquetito de estos yo siempre me compro la ropa interior en Oisho o muchas veces los paquetitos estos de 5, 4, 6 o 8 braguitas que eso pues nos lo voy a enseñar porque son normales y corrientes pero luego me compré dos conjuntos casi nunca me compro conjuntos yo soy bastante me pongo casi siempre los mismos sujetadores que supongo que a todas nos pasa y no voy coordinada casi nunca pero bueno hay veces que sí me apetece si vas más mona vestida las chicas me entenderéis da como más se da más a la ocasión de coordinarte también tu ropa interior en fin vi este conjunto que es monísimo es que no sé si se apreciará en cámara pero mira este es el sujetador y es que uso sujetadores así que yo siempre digo como de niña de 12 años ventajas de no tener mucho pecho además odio los de aro los gordos no me gustan entonces me cogí este mirad es que para que se aprecie esto como todo como de canalé así no sé es precioso y tiene el bordadito este alrededor y el fruncinito este en medio no sé si se aprecia en cámara pero es que de verdad es como un caramelito porque es aparte de cómodo que es lo principal porque la goma no es de las que apretan no sé el dibujito este que hace es precioso y la braguita es exactamente igual con el mismo bordadito y el mismo todo y me gustó tanto que estaba en dos o tres o estaba en blanco en verde creo que en azul y en amarillo yo me lo cogí en blanco y luego me lo cogí en este verde tan ideal que tampoco es que no sé si se aprecia es un verde como muy pálido y como tirando a gris ¿lo veis? como muy pálido tirando a gris con el mismo dibujito también me lo cogí en verde es que es ideal de verdad y además no me acuerdo si estaba rebajado o no pero bueno de oillo y son cómodos y preciosos creo que en mi viaje a Barcelona de ese día ya no me compré nada más creo luego ¿qué más? pues os voy a enseñar esto un día fuimos a Sitges que es un pueblo de playa que muchísima gente conoce incluso aquí en Estados Unidos nos encanta Sitges a Nick le encanta Sitges porque es mucho más bonito que Calafé y todo se ha dicho porque tiene mucho más encanto ¿no? sus callecitas el paseo la iglesia nos encantó bueno nos encanta entonces fuimos a cenar una noche y a dar una vueltecita por las callecitas y eso nos lo pasamos muy bien solo los dos que es prácticamente de las pocas cosas que hicimos solos en esas dos semanas y entramos a una tienda de antigüedades y compramos esto que es como una placa de hierro de metal es como una placa de metal que es el anuncio como de un partido del Barça Bilbao y nada simplemente supongo que es un anuncio real de la época obviamente esta placa no es de la época me da rabia que no pone el año pone que al 1 y al 3 de noviembre o sea el 1 y al 3 de noviembre pero no pone el año pero me nos gustó nos pareció gracioso tener aquí porque cuando estás fuera de tu país quieres más cosas que te recuerden a tu país y Nick está a tope con el Barça y con el fútbol en general de hecho fue con mi hermano y mi primo a hacer el tour del Camp Nou y todo eso y además fue un día que a mí me gustó que estuvieran ellos tres juntos porque como que se estrecharon lazos Nick practicó mucho español y se lo pasaron muy bien cuando llegué a casa yo que yo estaba con mis amigos esa mañana estaban los tres jugando al domino después de haber vuelto del Camp Nou en fin esta placa como vintage me nos gusta mucho no sé muy bien exactamente dónde la pondremos otra cosita para el baño ahora le quiero dar color al baño cuando compré cosas para el piso sobre todo para el piso anterior que son muchas de las cosas que sigo teniendo ahora compré muchas cosas blancas porque el blanco va con todo sábanas blancas toallas blancas todo blanco y ahora me daba como quiero un poco de color también por eso he comprado las fundas de las almohadas este baño no se le puede dar color pintando las paredes no se le puede dar color poniendo decoración porque no hay sitio donde poner decoración las paredes son como de rachola o sea no se puede hacer nada entonces lo único que se puede hacer es poner unas toallas un poco más graciosas entonces compré una toallita de los pies es la misma que tiene mi madre bueno el mismo modelo ya tiene varios colores y es de una tienda que hay en Calafey entre Calafey y Seguro de Calafey al lado de los cines que se llama Jysk J-Y-S-K que yo antes de que la abrieran en Calafey no la conocía decirme si la conocéis pero es una tienda de decoración bastante económica y que está tienen algunas cosas que están bien y esta me costó 2.50 o algo así y es así como de un rosa también muy bonito ya veis que estoy a tope con los colores y nada pues como la tengo ahí colgada en el baño la verdad es que le da mucho mucho más alegría por último bueno por casi ya lo último que os voy a enseñar son cosas de cosmética no es ninguna sorpresa que me comprara dos y me parecen pocas cremas de estas que yo uso super fan de ellas en el Lidl las de 100 anti brillo anti matificante anti brillos me cogí dos y obviamente me las traje y las atesoro porque soy fan luego en Mercadona me compré estas mascarillas que os voy a enseñar que me recomendó una suscriptora a la meses cuando os comenté que tenía aquí como unas bolitas de grasa blancas que todavía las tengo y que no sabía como quitarlas una suscriptora me dijo que ya se dedicaba a la cosmética o que había tenido un centro de cosmética o algo así y que sabía que estas mascarillas iban bien son estas de aquí mirarlas bien poner pause hacer foto hacer lo que queráis porque hay varias que se parecen las que creo que a mi me van bien son estas también es verdad que no he probado ninguna de los otros modelos pero esta es como de peeling como que ayuda a limpiar los poros y purificar la piel y es verdad que cuando me la acabo de poner se me reducen muchísimo las cositas estas blancas así que me traje como dos paquetes de dos pero uno ya lo he gastado así que solo me quedan tres y mi último truco así un poco de belleza de cosmética un poco más como personal es yo siempre uso las bandas de cera faciales del mercadona las faciales sé que hay sé que hay de otras un poco más grandes otros tamaños yo uso las faciales porque siempre va bien pero en algún momento porque además que es más barato no te vas a ir a hacerte esto siempre con cera porque en Estados Unidos te cobran 15 dólares por eso entonces me lo hago en casa y siempre 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 uso las bandas faciales estas que ahora han sacado un nuevo modelo no iban muy bien a veces las tenías que calentar así y a veces como que no se calentaba la cera no quitaba muy bien el pelo y entonces ahora han hecho un formato como con mucho más suave digamos lo que es el papel y bueno es mucho mejor de nada del iplus por la promoción gratuita y eso es todo lo de cosmética mercadona y lidl vale lo último es de comida y es que no me pude resistir tras muchos años de investigación hemos descubierto que estos paquetes del mercadona son bastante buenos para el precio que tienen y me compré dos paquetes de jamón de cebo ibérico hay varios estos paquetes están como donde está la charcutería del mercadona pero donde los cortan ellos a mano y luego lo empaquetan así al vacío hay varios tipos de jamón hay gran reserva que es un poco peor uno que es más peor y este que creo que es de esa línea el mejor es cebo ibérico y aún así vale pues 6 euros 6 y pico cada uno y está rico rico porque el jamón que es bueno obviamente hay jamones mejores pero tampoco me iba a dejar el sueldo el jamón que es bueno es el que suda y este suda me acabo de pegar un susto que pensaba que llegaba a casa y no alguien se le ha caído algo en fin en fin que el jamón bueno es el que suda un poquito y este suda está bien vale también me compré un sobre de chorizo y ese ya ha volado entre Nick y yo y por último me compré dos trozos de queso esto es un poco tontería porque es que aquí hay queso y jamón lo que pasa que a precios mucho más caros y este queso en concreto a mí me gusta es el de mercadona de entrepinares de oveja viejo y me traje dos paquetitos pero uno ya está abierto y ya está y ya está chicos eso es todo lo que me he comprado creo que no me he dejado nada ay si que me he dejado una cosa ay si que me he dejado a ver que tanta tontería para dos chorradas pero me había dejado un peine muy mono que es este que parece como una hoja me parece muy mono es una tontería como os he dicho pero son cositas que igual que yo le compro tonterías a mi madre cuando la veo se la doy pues ella se lo compró le pareció mono me lo compró también a mi y pues esta vez me lo ha dado y ahora es el que uso la verdad es que va super bien no sé a donde lo compró pero es un cepillito y lo último me fui al mercadillo a comprarme atentos señores y señoras la tapa de toda la vida porque yo tengo unas tapas que venían con mis ollas que son como muy herméticas y cada vez que estoy haciendo algo que salpica por ejemplo lo quiero tapar un poquito para que no salpique pero lo que le pasa es que se queda como con baoya agua y muy hermético y digo yo quiero una tapa de esas de toda la vida baratas sencillas como de metal de aluminio como se llame que se pone así y se saca pero que no crea ese efecto invernadero en mis sartenes así que me fui al mercadillo y por dos cincuenta o tres euros me compré esto que es lo que yo llamo pues eso la tapa de toda la vida y bien contenta que estoy ahora sí que sí esto ha sido todo lo que me he traído de España a Estados Unidos espero que os haya entretenido el vídeo darle like si os ha gustado dejarme en comentarios que os ha parecido la mejor compra y nos vemos en próximos vídeos muchos besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!